¿Qué onda amigos? Bienvenidos a este nuevo video En esta ocasión les traigo el tutorial de la canción Toro de Once Es una canción que está algo sencilla, espero que les guste y pues que les pueda servir el tutorial Vamos a comenzar La canción está en el tono de Mi bemol, en este tono llevamos Si bemol, Mi bemol y La bemol En la primer cuerda vamos a comenzar Si, Sol, Mi, Mi, Fa, Re, Mi, Do, Do, Re, Si, Do, La, La, Si, Sol, La Si, Fa, Re, Re, Mi, Do, Re, Si, Si, Do, La, Si, Mi, Re, Do, Si, La, Sol Después repetimos En la repetición comenzamos con un Si Si, Sol, Mi, Mi, Fa, Re, Mi, Do, Do, Re, Si, Do, La, La, Si, Sol, La Si, Fa, Re, Re, Mi, Do, Re, Si, Do, La, Si, Mi, Re, Do, Si, La, Sol Esta es la primer parte que es la que tocamos nosotros los trombones La mejorarea La mejorarea La mejorarea Ahora vamos con lo que es la parte fuerte. Es lo que hacemos en la parte fuerte. Y para el final es lo mismo. Hacemos lo mismo que en la parte fuerte y vamos a cerrar así. Sol, la, si, si, do, do, re, re, mi, mi, re, do, si, re, do, si, do. Fa, sol, la, la, si, si, do, do, re, re, do, si, la, do, si, la, si. Sol, la, si, si, do, do, re, re, mi, mi, re, do, si, re, do, si, do. Fa, sol, la, la, si, si, do, do, re, re, do, si, la, si, do, re, mi, 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 mi. Acá en el cierre vamos a meter un la natural. Do, si, la, do, si, la, si, do, re, mi, 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 mi. y así es como terminamos la primer cuerda, amigos en la segunda cuerda vamos a comenzar con sol sol mi, si si re si si la la si sol la fa fa sol mi fa fa re si si do la si fa fa la fa fa do si la sol fa mi y repetimos sol mi si si re si si la la si sol la fa fa sol mi fa fa re si si do la si fa fa la fa fa do si la sol fa mi do si la sol fa 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 esta es la primer parte que hacemos los trombones ahora vamos con lo que es la parte fuerte vamos con la primer vuelta de la parte fuerte mi fa sol sol la la si si do do si la sol si la sol la re mi fa fa sol sol la la si si la sol fa la sol fa sol repetimos mi fa sol sol la la si si do do si la sol si la sol la re mi fa fa sol sol la la si si sol do si la sol fa mi y para el final en la segunda cuerda vamos a dar lo mismo que en la parte fuerte y de ahí pues ya damos el final mi fa sol sol la la si si do do si la sol si la sol la re mi fa fa sol sol la la si si la sol fa la sol fa sol mi fa sol sol la la si si do do si la sol si la sol la re mi fa fa sol sol la la si si la sol fa sol la la si 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 acá vamos a meter el fa sostenido y un la natural la sol fa sol la la natural y si la sol fa sol la la si y así es como terminamos la segunda cuerda en la tercera cuerda vamos a comenzar con mi bemol mi si sol sol la fa sol mi mi fa re mi do do re si re re la fa fa sol mi fa re re mi do re sol fa mi re do si y repetimos mi si sol sol la fa sol mi mi fa re mi do do re si re re la fa fa sol mi fa re re mi do re sol fa mi re do si y 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 ahora la parte fuerte comenzamos con si emol si do mi mi fa fa sol sol la la sol fa mi sol fa mi fa la si do do re re mi mi fa 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 mi re fa mi re mi si do mi mi fa fa sol sol la la sol fa mi sol fa mi fa la si do do re re mi mi fa fa mi sol fa mi re do si y 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 así es como terminamos la tercer cuerda amigos pues bueno amigos así es como podemos tocar la canción del toro de once espero que les sirva que me hayan entendido y pues los invito a que me sigan en mis redes sociales en mi instagram en mi página de facebook y pues nos estamos viendo en un próximo video tutorial espero que estén muy bien saludos y y y y y